... ... ... ... ... ... No sé, no tengo idea. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Cuál era el tamaño real del país en la escolarización de Tenecia? ¿Por qué? Cambió México. ¿Cuál era el tamaño real del país en la escolarización de Tenecia? ¿Cuál era el tamaño real del país en la escolarización de Tenecia? ¿Cuál era el tamaño real del país en la escolarización de Tenecia? ¿Cuál era el tamaño real del país en la escolarización de Tenecia?